La Muralla Déjame terminar esta mentira Tu amas a otra y solo sabía Fue un buen actor con tu hipocresía Creí que era única en tu vida Piensa que vuelvo a rogarte No te creas, ya no soy la misma de antes Piensa que vuelvo a rogarte No te creas, ya no soy la misma de antes Sabía que no me amabas Y así suplicaba tu amor Pero ahora Ya no soy la misma de antes Somos La Muralla Déjame terminar esta mentira Tu amas a otra y solo sabía Fue un buen actor con tu hipocresía Creí que era única en tu vida Piensa que vuelvo a rogarte No te creas, ya no soy la misma de antes Piensa que vuelvo a rogarte No te creas, ya no soy la misma de antes No te creas, ya no soy la misma de antes No volveré a sufrir No te voy a perdonar Te olvidaré, no te buscaré No te creas, ya no soy la misma de antes No volveré a sufrir No te voy a perdonar Te olvidaré, no te buscaré No te creas, ya no soy la misma de antes No volveré a sufrir No te voy a perdonar Te olvidaré, no te buscaré No te creas, ya no soy la misma de antes No volveré a sufrir No te voy a perdonar Te olvidaré, no te buscaré No te creas, ya no soy la misma de antes Mamoraya 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 Mamoraya